Prácticamente encerrados, aislados y sin comunicación con el exterior quedaron al menos 10 familias que habitan en Playa 2 de Barra del Torno en el municipio de Aldama, luego de que el alcalde Jorge Luis González Rosales mandó bloquear el camino con montículos de arena. A través de las redes sociales una de las afectadas, Maribel Silva, indicó que debido a que la ciudadanía hace caso omiso para quedarse en casa durante la contingencia sanitaria por el COVID-19 y están acudiendo regularmente a la playa, el alcalde tomó la decisión primero de mandar cerrar la vialidad con cadenas, las cuales fueron destrozadas por la gente que acude al sitio. Prácticamente nos dejó encerrados.